Estamos hablando de 10.000, un volumen, pero de todo el Estado, efectivamente. De lo cual se componen entre San Quintín, San Felipe, el Valle de Guadalupe, Mexicali, Ensenada, Tecate, Rosarito y Tijuana. Y viceversa, pueblos de intermedio que están acudiendo a la cita aquí con esta jornada nacional que tenemos con los indígenas del Estado de Oaxaca. Se espera un promedio de 1.000 a 1.200 personas, porque están apenas acarreándose muchos que no sabían, que están esperando el turno del trabajo del mediodía para asistir a la jornada. Pero sí se espera un promedio de, y a lo mejor vamos a rebasar el número, pero no nos va a dar el tiempo, porque exclusivamente tenemos destinado un promedio de 1.200 personas en los dos eventos, el de hoy y el de mañana. La necesidad más latente que tenemos aquí en el Estado, empezamos por el desempleo, empezamos por la falta de orientación, empezamos porque la gente a veces ya no quiere creer en las promesas que se le dan, porque es mucho el rollo, que la gente ya no quiere creer en ningún gobierno, hablando en plural. Usted, como representante de una asociación civil, puede acceder a recursos, y entiendo que la federación le acaba de destinar recursos hace poco. ¿Cuánto ha recibido la federación? Un millón de pesos para dos asociaciones, que es Ilustre Veracruzano, Anexo Oaxaca, y el otro es Dejan González. Entonces, esas dos han participado en el programa federal, del gobierno federal. ¿Qué consisten esos proyectos que ustedes presentaron y para lo que el gobierno les dio dinero? Ah, pues es para apoyar primero. El primero es para apoyar a las madres indígenas, para alimento, de dar lo que son ollas, cazuela, platos, refrigeradores, mesa. Ese es un proyecto que es de conversión. Ese proyecto es de Ilustre Veracruzano, Anexo Oaxaca. Y el otro es el de Jan González, el que lleva costura, talleres de costura, de hilo, de estarle manejando diariamente a los señores cómo tienen que coser, cómo tienen que adjudicarse los hilos, las madejas y la otra es de darle el hilado a las madres de familia.